Y sufriré Yo por tu amor yo lloraré Y tomaré Para arrancarte de mi ser No, no Y llegamos a ser historia Tu grupo Agrupación Tu cumbia Z Desde el cielo hasta tu curazón Hoy ya no quiero verme llorar Hoy ya no quiero verme sufrir Mejor lárgate de aquí No vuelvas a mí Tú quisiste valorar Tanto cariño que te di Adiós y piensa en mí Cuando tú estés con Él Y sufriré Yo por tu amor yo lloraré Y tomaré Para arrancarte de mi ser Y sufriré Yo por tu amor yo lloraré Y tomaré Para arrancarte de mi ser Ya no regreses nunca más Y con la calidad Debojante sería El doble H record Perú Y con la calidad Hoy ya no quiero verme llorar Hoy ya no quiero verme sufrir Mejor lárgate de aquí No vuelvas a mí Tú no quisiste valorar Tanto cariño que te di Adiós y piensa en mí Cuando tú estés con Él Y sufriré Yo por tu amor yo lloraré Y tomaré Para arrancarte de mi ser Y sufriré Yo por tu amor yo lloraré Y tomaré Y tomaré Para olvidarte más y más Ya no regreses nunca más Y sufriré Y sufriré Y sufriré Yo por tu amor yo lloraré Y tomaré Para olvidarte más y más Ya no regreses nunca más Y te canta De corazón Jorge Yambi ¡Oh, oh, oh! Lloraré y tomaré para arrancarte de mi ser Y sufriré yo por tu amor Yo lloraré y tomaré para olvidarte más y más Ya no regreses nunca más